Buenas chavos, bienvenidos aquí a un nuevo video Y pues bueno chicos, ahora les traigo esta nueva skin que acaba de salir Eh, pues bueno, se llama Malcutento Es una skin épica, por lo cual no tiene mucho en común Es una skin que debería salir en Halloween en mi opinión Y sería para mi el nombre de la chica zombie Me parece que va a ser exclusiva Y pues bueno chicos, estoy sorteando los requisitos Andan en la descripción Y acuérdense chicos, si se van a comprar esta skin Y si tienen pavos, pongan mi código de creador Que es XXTraitorXX Bueno chicos, los dejo y espero que cumplan los requisitos Y les deseo mucha suerte, chao Y me parece que nadie se vende ¡Suscríbete!